noventa y tres uno. Te da una dosis para prevenir el COVID diecinueve. Hay mucha información falsa, busca una fuente oficial, quédate en casa y evita el contagio, porque debemos cumplir la cuarentena, te proteges a ti y a quienes más quieres. No es un juego, quédate en casa y revive esos momentos clásicos de tu vida. Publicidad. Buscas el mejor precio en láminas de granito nacional e importado, láminas de cuarzo y mármol para topes. Ven a Granimeca, donde contamos con gran variedad de colores con disponibilidad inmediata. Granimeca, otra empresa del grupo Stone. Visítanos en Ejido, sector Los Higuerones, y comprueba que en granito, mármol y cuarzo, somos el mejor precio. Granimeca. En Materiales Los Andes, seguimos comprometidos con la salud y seguridad de nuestros colaboradores y clientes, y para poder atender las emergencias que se pudieran presentar, hemos habilitado el correo electrónico ventas, arroba materiales los andes punto com, para que puedas consultar disponibilidad y precios de productos. Además, estaremos abriendo, siguiendo todas las medidas de seguridad que la situación amerita. Materiales Los Tire Shop, Tire Shop, Tire Shop. Innovación sobre ruedas. Tire Shop, Tire Shop. La boutique del mejor servicio, donde se le atiende con mucho cariño. La innovación que nadie supera. Somos los líderes, somos los duros, tenemos toda la medida y modelo de coche, se lo aseguro. Servicios en general, la de la patrónica y con la industria alegría. La alegría. La alegría. Quieres fortalecer tu sistema inmunológico. Laboratorio Natural Premium nos trae grina dos, jarabe a base de malojillo, en hibre y miel, con un agradable sabor a minta y el único con vitamina C, grina dos, un producto de Laboratorio Natural Premium, para sentirte cada día mejor. Para que tan lejos, si en Garzón no tenemos, aprovecha del catorce al dieciséis de agosto. Aceite de soya por tu mesa de un litro, cuatrocientos diecinueve mil novecientos noventa y siete. Arroz Gran Marqués de un kilo, doscientos treinta y seis mil novecientos noventa y siete. Harina de maíz Doña Emilia de un kilo, doscientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y siete. Mortadela de pollo alival de un kilo, cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y siete. Solo en Garzón. Y recuerda que los miércoles son miércoles de carnes en Garzón. Para sacarse el estrés, nada mejor que escuchar música, y de todas, la venezolana es la que mejor funciona. Un vals venezolano, un galerón, un pasaje, o la gaita de tambora. Tanta belleza musical solo puede estar en el mejor país del mundo. Siento mi música como siento mi tierra, por eso la escucho cualquier hora del día. Música de Venezuela, la conozco porque la quiero. Con AT, trabajamos para el pueblo. En la tele tuya calentamos los motores para el circuito más rápido del mundial de motociclismo. Desde el Red Bull Ring, en Spielberg, Gran Premio de Austria, MotoGP, con Antonio Acarela, y Víctor Hugo Bracamonte. Sábado, quince, y domingo, dieciséis de agosto. La tele tuya, la nueva televisión. La prevención es la clave, quédate en casa. Música de fondo, disminuye el tiempo en el que estás conectado a la tecnología. Busca actividades manuales y formas de pasar el tiempo separado de las pantallas. Música de fondo, la prevención es la clave, quédate en casa. El coronavirus se transmite fácilmente entre humanos. Por eso, ventila diariamente la casa, habitaciones y espacios comunes. No fumes. Evita quemar leña y basura. Si presentas tos, fiebre y dificultad para respirar, busca atención médica de inmediato. Evita contagiarte de alguna infección respiratoria. La clave en la lucha contra el coronavirus es la prevención. Mi papá jugaba con perinoles, trompos y gutrofilos. Ahora me enseña a jugar a mí. También me enseña que la música venezolana es la más bonita del mundo. Las gaitas, las parlandas y los aguinaldos me gustan mucho porque en Venezuela llegan con la Navidad. También me gustan los tabores costeños, tocarla y bailarla. Mi mamá dice que así se me gastan las baterías. Música de Venezuela, la conozco porque la quiere. Con ATEL, trabajamos para el pueblo. Veinticuatro horas de.